Cordial saludo para todos fanáticos del béisbol de Grandes Ligas temporada 2024. Tras la jornada disputada este 9 de mayo, cuadrangulares de Jordan Álvarez y Sigleton silenciaron a los Yankees de Nueva York para que Houston evitara la barrida. Tres cuadrangulares le conectaron los cerveceros a Gray y se llevan el primero ante Cardenales. Pablo López ponchó a 10 de sus rivales y Mellizos ganan serie larga a Marineros con paliza. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. El equipo Damon Bucks de Arizona derrotó 5 por 4 a Rojos de Cincinnati. Mellizos de Minnesota le ganó 11 por 1 a Marineros. Rockies de Colorado derrotó 9 por 1 a Gigantes de San Francisco. Astros de Houston le ganó 4 por 3 a los Yankees de Nueva York. Medias Blancas de Chicago le ganó 3 por 2 a Guardianes de Cleveland. El equipo cerveceros de Milwaukee derrotó 7 por 1 a Cardenales de San Luis. Y Royals de Kansas City le ganó 10 por 4 a los Angelinos. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La primera posición de la Liga Americana División Este es para Orioles de Baltimore. 24 ganados, 12 perdidos para un averaje de 6-67. A medio juego de diferencia se encuentra a Yankees de Nueva York, 25 ganados, 14 perdidos. Medias Rojas de Boston, 19 ganados, 18 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 19 ganados, 19 perdidos. Y a su lejos de Toronto, 17 ganados, 20 perdidos. La división central de la Liga Americana tiene a Guardianes de Cleveland en primer lugar. 24 ganados, 14 perdidos. Para un averaje de 6-32. A juego y medio se encuentran mellizos de Minnesota, 22 ganados, 15 perdidos. Royals de Kansas City, 23 ganados, 16 perdidos. Tigres de Detroit está con 19 ganados, 18 perdidos. Y medias blancas de Chicago, 10 ganados, 28 perdidos. La división oeste de la Liga Americana tiene a Rangers de Texas en primer lugar, 22 ganados, 17 perdidos. A juego y medio se encuentran marineros con 20 ganados, 18 perdidos. Atléticos de Oakland, 18 ganados, 21 perdidos. Los Ángeles, 14 ganados, 24 perdidos. Y Astros de Houston, 13 ganados, 24 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a Phyllis de Philadelphia, 26 ganados, 12 perdidos. Para un averaje de 6-84. Braavos de Atlanta le sigue con 22 ganados, 12 perdidos a dos juegos de diferencia. Mex de Nueva York y Nacionales de Washington, 18 ganados, 18 perdidos. Miami Marlins, 10 ganados, 29 perdidos. La división central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee en primer lugar, 22 ganados, 15 perdidos. Para un averaje de 5-95. Cachorros de Chicago, 22 ganados, 16 perdidos a medio juego de diferencia. Piratas de Pittsburgh, 17 ganados, 21 perdidos. Rojos de Cincinnati, 16 ganados, 21 perdidos. Y Cardenales de San Luis, 15 ganados, 22 perdidos. La división oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles, primer lugar, 26 ganados, 13 perdidos. Para un averaje de 6-67. Padres de San Diego, 20 ganados, 20 perdidos a seis juegos y medio de diferencia. Damon Bucks de Arizona, 18 ganados, 20 perdidos. Gigantes de San Francisco, 18 ganados, 22 perdidos. Y Rocky de Colorado, 9 ganados, 28 perdidos. La programación que se viene en Grandes Ligas para este 10 de mayo incluye los siguientes encuentros. El equipo Astros de Houston jugará ante Tigres de Detroit. Cachorros de Chicago enfrentará a Piratas de Pittsburgh. Yankees de Nueva York jugará ante Rayados de Tampa Bay. Damon Bucks de Arizona enfrentará a Orioles de Baltimore. Mellizos de Minnesota jugará ante Azulejos de Toronto. Nacionales de Washington estará enfrentando a Medias Rojas de Boston. Bravos de Atlanta se enfrentará a los Mecs de Nueva York. Philly de Philadelphia jugará ante Miami Marlins. Guardianes de Cleveland se enfrentará a Medias Blancas de Chicago. Cardenales de San Luis jugará ante Cerveceros de Milwaukee. Rangers de Texas enfrentará a Rockies de Colorado. Royals de Kansas City se medirá a los Angelinos de Los Ángeles. Y el equipo Doyers de Los Ángeles enfrentará a Padres de San Diego. Atléticos de Oakland se enfrentará a Marineros. Rojos de Cincinnati cerrará la jornada enfrentando a Gigantes de San Francisco. A todos muchísimas gracias por interactuar siempre con nosotros. Esta vez te queremos preguntar ¿Logrará Luis Arraes conseguir la triple corona ahora con los padres de San Diego? Déjanos tu comentario. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo. Nuestro saludo para Aristóbulo Polo, Edison Serpa, César Córdoba, Desiderio Márquez, Orlando Bastardo que nos escucha desde Perú pero es venezolano, Miguel Tobar, Juan Carlos Suárez. Muchísimas gracias a todos por interactuar con nosotros a través de sus comentarios. Para Talento Sinoano les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado.